Ahí le van los drones, porque ustedes lo pidieron, hermanos Figueroa en vivo. Riqueteale, Edgar. Lucita. Cinco horas me corretearon, primero drones mandaron, con el canto de los gallos, el ruido del aparato, pensaban iba a escucharlo, pero se la persinaron. Manoteaba el R15, la pechera no me puse, la pistola en la piernera, dormí con las botas puestas, ni moto ni camioneta, al pieto con la carrera. Un chico y dos artillados, nomás me salí y llegaron, nomás tres de mis muchachos, son los que siguen mis pasos, mi pelo vienen siguiendo, usted ordena y los dos vamos. Les dije no tiene caso, hacer pleito con los guachos, pero al ver que no pasaba, lo mismo que yo esperaba, a uno de mis compañeros de balazo le pegaba. Con los que traían cincuenta, de la anciana al darse cuenta, el arqueta de un encino, lo puso y muy bien. Y decidido, empezó a tirarles tiros, y hacer correr los guachitos. Ya me traían de bajada, con el R les tiraba, los boludos balanceados, a Culiacán regresaron, cinco horas me corretearon, en la sierra de Durango. Le estoy contando pariente, no más uno de mi gente, hace falta en la manada, mi nombre no se lo digo, no más sepa que conmigo, no la tienen tan pelada. La tienda pelada, compa, los drones hermanos de Higueroa, complaciendo, musica al lado, my boy. ¡Ay, ay, ay!